A partir de lunes a las 7 de la mañana, iniciamos la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a todos los trabajadores de salud en el país. Decir que más de 7,400 enfermeras auxiliares de la Secretaría de Salud van a ser vacunadas con esta dosis, sobre todo van a ser inmunizados. Y en realidad se va a vacunar a todos los trabajadores de salud. Esta es una noticia muy importante porque nosotros hemos llorado, los trabajadores que han muerto por COVID-19, los que se han ido contagiando, una situación bastante complicada. Muchos compañeros que han muerto sus familiares porque se han contagiado ellos, se han ido a contagiar a su familia. Así que esta es una esperanza de vida para nuestros compañeros que van a recibir esta inmunización en todo el país. Así que lunes iniciamos, 7 de la mañana, están listos los equipos, están capacitados los equipos de enfermería para poder aplicar la vacuna, al resto de trabajadores de la salud y sobre todo decir que también, si bien es cierto esta vacuna, se ha mencionado que han presentado pacientes, cuadros de trombosis en algunos países de Europa, no está confirmado que los mismos hayan sido producidos por la vacuna. Así que no podemos nosotros dejar de aplicarnos la vacuna por el temor a que se produzcan este tipo de reacciones en nuestro cuerpo, porque todas las vacunas presentan algún tipo de reacción, pero este tipo de situaciones que se están señalando en Europa no está contemplado entre las reacciones que presenta la vacuna. Así que esperamos nosotros que podamos aplicarnos la vacuna y sobre todo decirle a la población hondureña, una vez que terminemos de aplicar la vacuna a los trabajadores del sector salud, que empieza a partir del día lunes, nosotros nos reportamos más que listos, sus enfermeros, sus enfermeras, para poder aplicar la vacuna al resto de la población hondureña. Nosotros tenemos un compromiso con este pueblo, no los hemos abandonado en esta pandemia y no los vamos a abandonar, porque la verdad Dios nos ha dado una misión y vamos a honrar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo vamos a seguir sirviendo a este pueblo como siempre lo hemos hecho. Por eso somos el eje transversal del sistema sanitario en el país y esperamos nosotros que un día también el trabajo de enfermería sea reconocido por nuestras autoridades.